Era mi calle al verano en un rincón junto al mar Y yo soñaba en la playa con el hombre ideal Tenía tantos calanes, lo que todo me ponía Así estás esculturando hasta poder elegir Pero en fecha no tardó en llegar Un chico timido, algo especial Ojos azules me enamorará Timido, búscame y no me acopo en el mar Timido, atrévete y ahora podremos quedar Timido, mírame, que te empiezo a gustar Timido, quédate, voy a besar sin casar Hubo una fiesta en la noche y apareció con un frac Yo me mordí a los labios que padre que tal Timido, 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 timido La luna no sorprendió en el mar Un solo beso y fue fatal Se convirtió en el amor de estar Timido, búscame y no me acopo en mi mar Timido, entre veste y ahora podremos quedar Timido, mírame, que te empiezo a gustar Timido, quédate, voy a dejarte escapar Timido, mírame, que te empiezo a gustar Timido, mírame, que te empiezo a gustar Timido, mírame, que te empiezo a gustar Timido, búscame y no me acopo en mi mar Timido, mírame, que te empiezo a gustar Timido, búscame y no me acopo en mi mar Timido, entre veste y ahora podremos quedar Timido, mírame, que te empiezo a gustar Timido, quédate, voy a dejarte escapar Timido, mírame, que te empiezo a gustar Timido, búscame y no me acopo en mi mar Timido, entre veste y ahora podremos quedar Timido, mírame, que te empiezo a gustar Timido, quédate, voy a dejarte escapar Timido, mírame, que te empiezo a gustar